Hasta el día en que Fernando Díaz le hizo la entrevista que usted va a ver de Christian Meyer, que se luce como antagónico, ya lo he dicho, hace el cansancio, de verdad que es una revelación, en Azumar E2, eran 200 mil personas las que habían comprado entradas o ya habían ido a verla. Bueno, al día de hoy son más de 800 mil personas y es que es éxito asegurado, un nuevo taquillazo de Tondero, gracias al talento de actores nacionales, como por supuesto Carlos Alcántara en primer lugar, pero todo el elenco que lo acompaña. Por favor, no puedo decir más, quiero que vean la nota de lujo que ha preparado Fernando Díaz. Yo no me había puesto la nariz y el vestuario después de 15, 16 años. Estoy viviendo un sueño, así no lo puedo negar. Mira, mira este ternero. Caramba, vuelta, 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 vuelta. Vuelta, 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 vuelta. Que está bien, ¿ah? Y este cacharro, este cacharro es gracioso, puede ser. Emocionada, emocionada. Sí, oye, estoy hasta con taquicardia, creo. ¿Qué puede sentir una madre de ver que el hijo llegó al camino que usted le trazó desde pequeño? Bueno, yo tenía mucho miedo, pero gracias a Dios todo se dio bien. Necesitamos personas que puedan inspirar a otros y eso es un poco Carlos Alcántara, eso también es Miguel Valladares, eso también es Tondero. Siento que a veces hablamos solo de la historia, pero la historia es una anécdota importante, pero la parte técnica, lo que no vemos, creo que es importante ponerlo, comentarlo, compartirlo. Esto es una fiesta, así que vamos a disfrutar. Y empiezan las huelgas. Nos vemos en un rato. Y con Cachín no solo soy directora, amiga de los 17 años, madrina de su hijo, compañera de viaje, compañera en las buenas, en las malas, va más allá de toda esta maravilla. La espera terminó y a estas alturas, a tan solo cuatro días de su estreno local, más de 200 mil limeños ya deben haber visto la segunda parte de lo que parece ser la cinta más esperada del año. Lamento decir que me tengo que ir rápido, pero ya está por empezar la película, pero les agradezco por haberse quedado hasta este momento y por su paciencia. Feliz, feliz de la vida, imagínate. Está retratada por momentos, porque son pinceladas. Sí, pues además que yo no he visto la película, entonces estoy como todos ustedes. De la mano de su inseparable esposa, Josie Lindley, uno de los grandes motores y motivos del popular Cachín, Carlos Alcántara presentó por todo lo alto lo que ha sido hasta ahora el trabajo más importante de su carrera. Vas a ver cómo se viste para que te des cuenta que solamente anda con una sarta de choros. Tampoco, 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 nosotros no somos racistas. Este miércoles el elenco completo de este buque insignia de Tondero Films llamado Asumare 2 fue parte del glamoroso desfile de estrellas sobre la alfombra roja, en medio de los gritos de las fanáticas y decenas de periodistas que pugnaban por no perderse ni un detalle de este esplendor poco habitual en el cine peruano. El hecho de que haya toda esta expectativa, de que exista este proyecto, de que haya 25 mil entradas vendidas antes de que se estrene, ya es un éxito, ¿no? ¿A que hago una más o no más? Sí. ¿A él le ha dicho que va a colgar a Cachín y no que lo quiere ver? No, ¿qué tiene que seguir haciendo? Porque si no hace, lo hago yo. Y es que todo parece confirmar que la historia sencilla del chico de Mirones, que se enamoró de la chica más linda de la planicie, sigue siendo una fórmula mágica vigente y poderosa, capaz de conectar con los sueños y tribulaciones de un país rendido a los pies, de un hombre impulsado por el coraje de su madre. Al igual que la mamá de Cachín, ¿usted empujó a Paolo desde pequeño? Igualito. A mis cuatro hijos, a mis cuatro hijos se le dan un empujón. ¿Qué mensaje ha podido usted encontrar? ¿Qué reflexión ha podido sacar de esta mayoría? De que si cuando uno trabaja así con los hijos, triunfa. Identificada con la trama, Petronila González, la popular Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero, desfiló también en la alfombra roja, confundida entre bellas actrices, dalinas eternas, ex zurdas de oro y entrañables íconos de los años 90. ¿Quién quiere jugar conmigo? ¿Qué hace un pato con una pata? Cogea, Petit. ¿Dónde la mujer tiene el pelo más crespo? Los 90, ¿no? En la África. Chato Ganador está acá en la alfombra roja. Oye, regalón, regalón. ¿Chato regalón? Sí, increíble, increíble, pero cierto. Feliz, imagínate que me hayan invitado aquí y que me hayan recreado el sede fantástico tal y como era en sus tiempos, con uno de los ternos. Tantísimo terno. Y el último, porque ya no hay más, y que me haya pasado esto, ¿no? Yo me siento feliz, ¿no? Sin embargo, el verdadero as bajo la manga no sería ni el mismo cachín, sino el galán de galanes. ¡Christian! ¡Christian! ¡Está el churro, Christian Mayer! ¿Y esta segunda qué tiene? Porque ya no está pegada un tanto a la historia real, porque ya no es el monólogo. Estoy yo. El plato fuerte. Estoy yo. ¿Qué otra razón? Es solamente una sarta de choros. ¿Cómo le ha pedido en la cara, señor, hombres y comerciales? En efecto, aquel niño de los comerciales de pasta dental terminó convertido en músico de tantas carreteras mojadas. En el inexperto actor que en 1994 enamoró a un gorrión dentro y fuera de la pantalla. De repente le vino el amor, pero le vino así como un torrente incontrolable. ¿Y qué hace en esos casos? Simplemente se dio. Una percha indiscutible que brilló con lucecita fuera del Perú. Un astuto zorro que ya pasada la tormenta, está de regreso al Perú para dar vida a Ricky, el anti-galán de Asumaredos. ¿Cuánto te gusta más? ¿Esa que está ahí? Venta que está acá. Ricky es un petardo. Ricky es lo que realmente todos quisiéramos ser, pero que nadie se atrevería a hacer por la arrogancia que tiene Ricky, ¿no? Porque Ricky es un tipo que realmente se ve guapo y se siente guapo y se lo comunica a todos y tiene dinero y quiere gastarlo para que lo vean todos. Fuera del almidón y la sonrisa congelada, después de 21 telenovelas y 6 películas, esta es la primera vez que el actor peruano de talla internacional rompe el molde de su telenovelesco registro para pintarnos un personaje divertido junto a Cachín. Para mí ha sido más o menos como volver 25 años atrás y tocar con Arena Hatch. Ha sido más o menos así, porque era como cuando me subí al escenario con Pedro, con Patricio, con Arturo, ya no sabíamos las canciones y juntos hacíamos este ensamble y hacíamos estas canciones que a la gente hacían divertir, era exactamente igual. Además yo admiro su habilidad de tirar ese pedo en el momento que le da la gana, no cuando se lo pide el cuerpo, sino cuando él le da la gana. Entonces él dice, va a tirar un pedo en dos segundos y lo hace. Y lo programa, si no dice, va a tirar uno en 17 minutos y lo hace. Es increíble, cuando uno se queda callado en el set, sonaba, y era él. A su Maredos lo trajo de vuelta a casa y por una larga temporada. Lleva cinco meses viviendo en Lima, deambulando por esas calles que lo vieron caminar de la mano de la única Miss Universo que ha tenido el Perú. A los 12 años, el joven Mayer ya componía canciones y a los 17 abrió una puerta que no se cerraría jamás. Y ahí fue donde dije, bueno, vamos a meter un tecladista. Un amigo mío, guitarrista que trabajaba conmigo en otro proyecto, me dijo, ¿sabes qué? Al frente de mi casa, un chivolo que toca, toca piano. Y siempre conversábamos y eso. De repente puede ser, ¿no? Y dije, a ver. En las fotos de la banda de rock más emblemática de los 90, el chiquillo de los teclados hacía esfuerzos por ocultar su metro 90 de estatura, tímido y a veces cabizbajo, escondido detrás de Arturo Pomar o de Patricio, superado por la presencia tan hormonal y andrógina del genial Pedro Suárez Bertiz. Cuando íbamos a provincia, se nos daba por salir a caminar por el pueblo y yo me acuerdo, voy a ver un video por ahí, que me acuerdo de los cuatro corriendo por las calles de Iquitos o de Pucalpa con gente atrás corriendo, como en el comienzo de Hard Day's Night de Los Beatles y con mototaxis y con motocicletas corriendo por las calles. Manuel Garrido Leca, exproductor de Arena Hash, recuerda como si fuera ayer aquel concierto en el Coliseo a Mauta. Ni podías escuchar bien lo que estaba tocando, lo que la banda estaba tocando dentro del escenario por todos los griteríos de las chicas y todo eso. Y es que sucede así, grabado en 1991, fue casi un himno para la época y no en vano es la canción que identifica a esta película, el chico que se reencuentra con la chica de sus sueños, después de tiempo. ¿Te han choteado alguna vez? Mil veces, me han choteado más veces de las que me han aceptado. Sí, sí, sí. Y sí, pues eso pasa en todos lados. Pero la fiebre de Arena Hash se acabó y cada quien emprendió su camino. Corría el año 1994 cuando el productor Humberto Polar buscaba un galán para Gorrión. Era el gran problema de las novelas peruanas, que no teníamos un galán joven así, de esa planta, de esa postura. Y Cristian se puso al papel muy rápidamente. Mayer llegó a los sets de Gorrión en el Coliseo Mauta sin experiencia alguna. Hemos estado hablando en el backstage, y yo, oye, Cristian, no nos vemos desde Gorrión. ¿En serio? Sí, en serio. Han pasado ya muchos años. 21 años. 20 días en un taller de actuación relámpago fueron suficientes para convertirlo en Gabriel Maidana. La gente lo adoraba, o sea, las tías, las actrices mayores, y la señora de vestuario, la señora de la cocina, y todos lo querían horrores, porque además era muy amable, muy educado. Esa es una de las grandes virtudes. La heroína era otra joven actriz llamada Marisol Aguirre. La química fluyó de inmediato y de pronto ambos estaban envueltos en una fiebre de amor. Fue inmanejable. Los encontrabas detrás de cualquier backing, dándose besos apasionadísimos, y no había nada que hacer. El éxito de Gorrión dio pie a su debut como solista. Cristian Maier iba a mil por hora sobre las mojadas pistas de la fama. Yo me acuerdo que salía disfrazado para salir a la calle en la época en la cual mis canciones estaban en la radio y hacía conciertos, y por la noche además salía en la televisión, tenía que salir totalmente cubierto, con pasamontaña como la de los terroristas, así, andaba con una pasamontaña, nadie sabía que era yo, pero todo el mundo decía que este encapuchado tenía, y así balcinas, pero sí hubo una época en la cual el acoso era terrible. La televisión peruana había descubierto a un diamante en bruto. En ese entonces, el austero menú de galanes tenía solo a Paul Martán y a Diego Berti. No fue difícil que Cristian Maier sea el elegido para protagonizar una superproducción con vuelo internacional. Junto a la bella colombiana Angie Cepeda, el actor peruano conformó una dupla inolvidable. Luz María no solo fue la consagración de su carrera, sino que le quitó también su más claro sello personal. Lo tuve toda la vida desde que era niño, de hecho me decían Eddie Monster. Cuando hice Luz María en el año 98, el peinado, tenía que usar este peinado con raya al costado, y no se veía bien la raya al costado con esto que quedaba. Entonces, todos los lunes, la maquilladora me depilaba con una pinza. Para Asumare II, las maquilladoras revivieron el peleagudo triángulo en la frente, y las vestuaristas lo arroparon con las viejas camisas de los 90. Esas camisas a rayas son de gorrión, ¿verdad? Esas camisas a rayas son efectivamente de gorrión. A Gregor. A Gregor debe ser. ¿Te acuerdas? De acuerdo, claro. ¿Cómo poder olvidarlas, hermanos? Es decir, un martirio. Esa que tengo puesta, yo estoy seguro que es la misma que he utilizado en alguna de esas telenovelas, en gorrión o en malicia. Toda esa ropa, las casacas, los jeans nevados, todo eso, todo eso estaba. Mis zapatos, que eran los vás, que son de gamusa, mi ropa era perfectamente transportada en el tiempo. El cine no tardó en llegar. En 1998, Mayer escandalizó las alas con el primer beso gay en No se lo digas a nadie. Luego cambió de look para Ciudad M y en el 2004 se vistió de marciano, quien diría que en esa película el popular cachín cumplía un pequeñísimo papel. Hoy la vida los vuelve a juntar en una historia mayúscula que todo el Perú, muere por ver. ¿Pero qué le ve ese huevón? Salud, se me ha hecho cagar de la ruta. Yo no soy un payaso, yo soy, yo finalmente soy un actor y traté de un poco darle vida a un personaje valiéndome de experiencias propias o de las herramientas que yo tenga y la propuesta que hice y la propuesta que hice le gustó al director y a los productores y a Cachín. Salta de choros. ¿No es broma que desde la cachetada no siento mi quijada igual. Y no es broma, no es broma. Yo tengo, la cachetada vino por este lado, pero yo creo que tengo algo desfasado por este lado. Pero lo gracioso es que la hacía en todas las tomas, o sea, ni siquiera cuando se veía. Entonces, cuando la cámara enfocaba a Cachín a decir su parte y estábamos todos fuera de plano, ella venía y cruzaba y me decía, oye, ¿qué te pasa? Y me metía un tremendo cachetador. Ricky es un tipo sin escrúpulos, dispuesto a todo, un villano que recrea momentos sacados de la vida real. Quítame la cámara, quítame la cámara. Tu filtro, ahí está tu filtro, pejón. Me diga tu filtro, me diga tu cámara, me diga tu película, huevón. Toma tu filtro, ¿ese es para la promoción, o está insertado en la película? Ah, bueno, eso es sorpresa, eso tienen que verlo, eso tienen que verlo porque es parte, es una parte importante y creo que tienen que verlo en la pantalla. Están todos invitados a ver a Sumare 2, les va a encantar, estoy yo, las dos suficientes, ya se los dije, además están todos estos, y cállate, nano. De hecho, él iba a ser de Ricky, pero él estaba, estaba con lo de su show, ¿cómo es que se llama? Sacar la tarjeta. Con botón de espectáculo. Estaba con botón, tenía contratos con botón, entonces no pudo y lo tuve. ¿Cómo le vas a decir me hizo? No, él mismo me hizo, vamos a hacer la otra película, el zorrio, el zorrillo. A los 44 años y con los pies en la tierra, el actor que empezó desde cero dice que hoy cualquier atorrante puede ser estrella en la televisión. La pepa y los músculos no son suficientes para triunfar. Mayer demostró que pesa también la disciplina, aunque el Perú mezquino le siga enrostrando el cartel de galán. Siempre los peruanos tenemos una necesidad y manía o costumbre de inmediatamente aferrarnos a una imagen o algo para poder identificar un personaje. Ya Marco es el pelado, Pedro es Pedrito, Cristian es el galán, Raúl Romero es el feo, todos tenemos algo para que nos digan, sí, y eso va a ser para siempre. Por eso su paso por la alfombra roja fue tal vez el más aplaudido. Mayer, de la mano de sus hijas regresando a las pantallas por el simple placer de volver a actuar. Fama es lo que más le sobra. Y a qué más les puedo decir que efectivamente usted se va a quedar sentado en su butaca hasta que terminen los créditos porque efectivamente la película termina pero hay sorpresas cuando empiezan a salir los créditos incluso después. Así que nada, tiene que ir a ver, tiene que ir a ver a su Maredos. Rodrigo Sánchez Patiño tiene un papel pequeño, siempre está al lado, es el íntimo amigo de Ricky, el papel que hace Cristian Mayer. Está fabuloso, de verdad que está fabuloso, vayan a ver la película. Quien se llevó una sorpresa también grande fue Leslie Stewart porque ella dice pues si estamos hablando de íconos de los 90 pues yo, yo misma soy. Claro que sí, razón no le falta. Entonces dijo entonces ¿por qué se mocharon mi escena? ¿Por qué le metieron tijera donde salía yo? Se lo vamos a contar más adelante aquí en Día D y también vamos a regresar para hablar del gordo Casareto que no la está pasando bien. ¿Cuál fue el punto de quiebre? ¿Qué pasó en estos últimos días antes del derrame cerebral que hicieron que ahora el gordo Casareto esté en la unidad de cuidados intensivos de un hospital? Vamos a regresar con eso aquí en Día D. No se muevan. Esta noche en Día D la gran batalla de Alejandro Romero Cáceres nos regaló millones de carcajadas pero hoy el popular gordo Casareto lucha por su vida tras un derrame cerebral que lo sorprendió en medio de las deudas y el desempleo. Cuando voy al hospital lo veo conectado a un montón de cosas y es horrible. El público te necesita sácate todo lo que tengas camina y vente a mi lado que te estoy esperando con mucho amor. Quédese en Día D